La noche La noche En el aire canta Liberaste con tu hechazo A mi rechazo Corazón Tu dulce amor Hoy nos dejaste Y en tu intención Yo pensé que fuese un engaño Una mentira Tu amor Me dices que esta llama Te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime que amor ¿Qué hago con mis labios? Si me rogan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis noches? Dime que amor ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? que se esperan a mí, dime que le hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se esperan a mí, dime que le hago yo. Que le hago yo.